Somos un país federal con 24 distritos autónomos, donde cada gobierno debe pagar los salarios a todo su personal estatal. Según la Ley 26.075, el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, en conjunto con los gremios docentes y el Consejo Federal de Educación, acuerdan anualmente las Condiciones laborales Calendario educativo Salario mínimo docente Carrera docente Cuando asumió Mauricio Macri, el sueldo mínimo docente era de 5.600 pesos, un 10% por debajo del mínimo vital y móvil. Esto afectaba a la dignidad del docente. Por eso, se decidió elevar esa cifra en enero de este año a 9.672 pesos, dando un crecimiento anual de casi un 72%. El fondo compensador, que se empleaba para ayudar a algunas provincias con problemas, no era justo. En ocasiones la plata no terminaba en manos de los maestros más necesitados. En las provincias que entraban en el fondo compensador, un docente que ganaba 20.000 pesos cobraba cerca de 1.900 extra y, En la jurisdicción de al lado, que no ingresaba al plan de ayuda, el maestro que ganaba el sueldo mínimo, de 5.600 pesos, no recibía ni un peso adicional por parte de la nación. Ahora, con el FONID, se paga la compensación salarial por docente y sin importar su jurisdicción. Pero lo más importante es la cláusula de actualización automática del salario. Ahora el sueldo de los maestros estará siempre un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Ahora, los docentes tienen un salario más justo y las provincias mantienen su característica federal, autónoma y autárquica. De esta manera, como corresponde y dice la ley, cada una negocia sus propias paritarias, con la ventaja de que los maestros siempre estarán con un sueldo arriba del salario mínimo vital y móvil en un 20%. El salario mínimo vital y móvil en un 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 salario mínimo vital.